Cometió un error, inconscientemente se quiso probar en una pachanga de la lesión que llevaba arrastrando. Él estaba allí tratándose, en eso tenía permiso nuestro, tratándose con los médicos de la Federación de Irán. Se encontraba bastante bien y se quiso probar en una pachanga. El error suyo fue evidentemente no comunicarlo y hacer eso y se ha disculpado.